Ahora sí, al kendo. Vamos al kendo. Ahí está. Clarito dice. Clarito dice. ¿Cuál es el esposo de la Barbie? El khenpo. Aquí dan khenpo, kendo, ninjitsu. Aikido, Aikido y Aido. Entonces ha sido lojano el local. Khenpo. Y Aido. Aló, buenas. Hola, ¿qué dice? ¿Cómo estás, turista? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Patricio. Qué bueno que tienen timbre porque no hicimos nada con el golpe de la puerta. Ya, muy bien. Ya ahorita empezó la clase de kendo. De kendo en este momento, de seis a siete y media de la noche. Y ahí el sensei nos va a poder decir la diferencia entre khenpo, kendo. Correcto. Aikido, jiu-jitsu, jinjitsu. Ajá. Jinjitsu. Todos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos. ¿Nos está llevando? Pequeño. Pequeño samurai. Pequeño saltamontes. Pequeño samurai. Pequeño saltamontes. ¿Vos? Buenas. Sí, de ley. Zapatos. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Tú eres el sensei, me imagino, porque te estabas tú diciendo y el resto arrepentido. Compañeros, ¿cómo están? Venimos a averiguar, perdón la tardanza, se nos cruzaron unas dalitas de aquí a la vuelta. Y una burguesa. Bueno, la burguesa no se nos cruzó, se fue de sí propio, a las dalitas se nos cruzaron. Es que de gana está el local aquí al lado de la vuelta. Está en el estadio. Es un paso estratégico. Pero en todo caso, buenas, permiso, no queremos interrumpir mucho, pero queremos participar, queremos saber de qué se trata el kendo. ¿Qué es kendo? El kendo es esgrima japonesa. Tal cual. Pero esto es milenario. Sí. El kendo es el resultado de la evolución del kenjutsu, que es el arte que practicaban los samuráis. Antiguamente el kendo era una forma para sobrevivir, un arte para... Así como los malabares. No, para preservar la vida. ¿Y ahora qué es lo que lo profesan? Ahora el objetivo del kendo es todos mejorar como personas, llevarnos bien. ¿Qué diferencia tiene con el kenpo? Ah, muy diferente. El uno con D y el otro con P. ¿Qué diferencia tiene? Principalmente eso. Porque aquí se da kendo y kenpo. Claro. Sí, en la institución. El kendo es esgrima japonesa, es el manejo de la espada. Kenpo, en cambio, es defensa personal, golpes, patadas, bloqueos, llaves. O sea, esto no tiene nada que ver con ese, con golpes o eso. No, es puro manejo de la espada. Esta es la herramienta para practicar kendo, con esto debes empezar, ¿no? Es una espada hecha por cuatro tiras de bambú. Y con estas dos partes de cuero que le sujetan. El bambú, cuando está algo, cualquier deporte que involucre el bambú es así, místico. Exacto. Entonces esto no hace daño, ¿no? Pero duele. Es como lo que utilizaba. Lo necesario. Lo que utilizaba flautín, como la... La barra. ¡Bah! ¿Puedo, puedo? Toma por sinvergüenza. Toma por descarado. Toma por enamorado. Toma por picarón. Ya está. Esta herramienta debe ser como el sueño de Navidad de un sargento del ejército, ¿no? Más o menos. Para el consuelto. Sí, para el técnico. Bueno, nos cambiamos los ponos de algo más cómodo. Y estamos listos. Os. Sensei. Os te dice Os. No, en karate se dice Os. Ah, es karate. Se dice Onega Ichimasu. No, es... 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 Onega Ichimasu. Onega Ichimasu. Para el mundo. Ya, entonces vamos. Y en salida también ahorita vamos a... Onega Ichimasu, vamos a cambiarlo. Arigato, Onega Ichimasu. Arigato, Onega Ichimasu. Arigato, Saimashita. Saimashita. Arigato, Saimashita. Nuke, ya está. Entonces, no lo cambiamos. Ah, estáis. Ya, muy bien. Listo, teacher. Digo, sensei. Listo. Entonces, primera cosa. En Kendo, prohibido coger la espada como bastón. Hace camino elegante. Nada que ver. Se viste seguro. Mucho respeto a la espada. Mucho respeto. Calzado corioto. La espada, si bien es cierto, es de madera o es de bambú, representa una katana, una espada de verdad. Ya. Entonces... Entonces, no es chiste, o sea... Merece todo el tiempo el mismo respeto. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este se llama Shinai. 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 Esto se llama Boken o Bokuto. Ya. Ok. Ahora, yo sé que solo por ignorantes, pero no está diciendo solo nombres de rollos de sushi. Pierna derecha adelante. Ya. Pierna izquierda atrás. Bueno. Ya. Pies paralelos. Ya. El dedo gordo a la altura del... El dedo gordo del talón izquierdo a la altura del talón derecho. Ahí. Ya. Entonces, vamos a hacer un paso adelante y un paso atrás. Cuando vamos adelante, se mueve la pierna derecha primero. Cuando vas atrás, se mueve la pierna izquierda primero. Otra pierna le sigue. Y también, después de una orden, se dice Hai. Hai. Eso es como ok o de acuerdo. Bueno, bueno. Hai. Hai. No. 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 Muy bien. No. Echi. Ni. Chi. La orquesta de la luz, salsa caliente en Japón Pero es que no dices cuando, como que no hubiera sido No hubiera escuchado la orquesta de la luz Ahora cote es un corte a la muñeca Solo hacemos de alto Cote Parecido a men pero cote Cote ¿Ustedes se forman acá al inicio de la fila? Con respeto Podemos dar una Aquí viene la elección de parte del sensei, ¿no es cierto? Ahorita empezamos la clase ¿Esta es la primera también? Sí, es el caliente Hijo Vamos a hacer es Observe Primero se saca el inicio Atienda, atienda Segundo entra Da un paso adelante con la pierna derecha Y tercero Hago este movimiento Notifecta ¡Sabolición! ¡No dezo! ¡No dezo! ¡No dezo! ¡Suscríbete! Pero con esa cosa en la cabeza, ¿cómo sabe cuál es su contrincante? ¿Qué le dio? ¿Le dio ahí? Vamos a hacer un ejercicio que se llama Uchikomi Geiko. Sí, significa combate avisado. Entonces, yo voy a estar al frente. Cuando yo abra la guardia, usted ataca y pasa de largo. Entonces, ¿cómo era? ¿Uchikomi Geiko? Uchikomi Geiko. No mata gente. Ustedes van a poner en la fila, van a ponerse al final. Ya. En orden de antigüedad, los que están sin men. Solo men, solo men. Men y pasando del gas. Y sigue, sigue, sigue. 3-4-3-4. 5-4-3-4. ¡Aquí va a andar! ¡Aquí va a andar! ¡Aquí va a andar! 5-5-5-5-5-5-5-5-5. 5-5-5-5-5-5. ¡Vamos! 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 ¡Seisado! ¡Ay! Vamos a sacarse algo del bolsillo y arreglarlo. En qué endo hay que tener presente los principios, los valores. Todo el tiempo hay que ser personas honorables. Si yo da mi palabra, eso hay que cumplir. La palabra que no da eso ya está hecho, no necesita firma. ¿Puedo decirles? ¡Oirán! 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 Esos son los valores que cultivamos. Son difíciles, pero todo el tiempo estamos procurando pensar en eso. Jairo, permiso para que el licenciado gato. Como decía el místico poeta urbano, Vladimir Gijón Platzer, que se entra muy bien al kendo, uno no es de palo, el palo es de uno. ¡Ey! 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 Y queremos agradecerle el nombre del programa. ¡Ey! 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 Muchísimas gracias. Si alguien quiere aprender, está abierto. Cualquiera puede hacerlo, no necesitas ninguna capacidad especial ni nada molestina. Nada, nada. De hecho, si no tienes todas tus capacidades, el kendo es perfecto para que puedas realizar una actividad física. ¿Y dónde les encuentran? Puedes entrar a la página web de kendo, que es www.kendoecuador.org. ¡Ey! Y ahí también van a estar los resultados del campeonato. Vamos a Ecuador también en kendo, ¿no es cierto? ¡Ey! 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 ¡Ey!